Y compré unos charales y se los aventé. Otra vez tenemos plaga de larva de mosco. A veces sí sienten esa dureza en el agua. Llenarle por fin de pit moss su terrario. Les encantan las cajas nido, les encanta meterse ahí. Cuando ve el movimiento de los dedos piensa que es comida. Este gordito disfrutando de su nuevo hogar. Hola a todos, espero que estén muy bien. ¿Quieren ver algo muy chido? Chéquense eso. Aquí con las tortugas me gusta mucho que se vea como algo más natural. O sea, las plantitas, el movimiento del agua, estos gordos hambrientas. Me gusta bastante, ¿no? Entonces dije, pues vamos a hacerlo un poquito más natural. Y compré unos charales y se los aventé. Algo que me gusta es que se adaptaron bastante bien. Tanto que, esperen, déjenme ver si puedo. Ya hay alevines, o sea, ya hay bebés de charales. Ahí va uno, miren. ¿Ya vieron? Hay muchos bebés de charales. Ya están reproduciendo incluso. Miren, ahí hay muchos, hay muchos charalitos. Pero todos esos son bebés. Todos los que están aquí, aquí, miren, estos son bebésitos. ¿Ya vieron? Todos los que andan aquí en la superficie son súper bebés. Entonces, por eso les metí esa teja para que ahí se escondan y las tortugas no se las vayan a comer. Este, y pues siento que, bueno, a mí en lo personal esto me gusta bastante que se vea lo más natural posible. Y pues ahorita vamos a echarles de comer a estas gordas. Y algo que está bien padre es de que cuando se les echa de comer, tranquila, tranquila. Eso es un poco desesperante, no se lo voy a negar. Me molesta que se pongan así, o sea, ya te eché. Sumérgete babosa y come. Porque salpican todo. Pero me gusta mucho cuando se les echa de comer porque es cuando salen los peces, miren. Miren, ahí cuántos hay. O sea, cuando las tortugas muerden los pellets o las croquetitas, todo el desperdicio, miren, ahí abajo ya se lo están comiendo. Miren. Entonces, ya tienen alimento y pues es por eso que están, pues, prosperando y procreando tanto los charalitos. Están chidos. Repito, a mí me encanta esto, que se vea más vivo. Y pues a lo mejor después metemos de otros colores, a lo mejor unos guppies, unos mickeys, para que se vea más colorido. Y también peces pequeños para que no haya problemas de que se vayan a tragar unos con otros, ¿no? Entonces yo creo que los charalitos al menos ya se adaptaron bien, que hemos tenido... Hay mucho, hay mucho charale, miren. Hemos tenido problemas con los charales de que no se adaptaban y se morían y eso. Este estanque le resultó perfecto tanto así que están procreando y no he visto ni uno solo muerto, ni uno solo muerto. Y hay mucho, mucho, mucho charales. Entonces lo que me gustaría hacer es meterles más rocas para que se escondan un poco más, que sea más natural. Meter plantas, vamos a ver si podemos meter plantas y a ver si las tortugas no se las comen. Por ahí tengo unas, las amazonas que eran de los ajolotes. Ya están muriendo, entonces los voy a traer, los vamos a meter aquí a ver si reviven. Y si no metemos unos nuevos, sí, sí, me gustaría una parte así plantada, llenar de plantas bonito y que se vea más vivo. Meter más charalitos, a lo mejor meter unas gambas, unos camaroncitos. A ver cómo le hacemos, pero pues sí, el chiste es que también en la parte de abajo haya como escondites para que las tortugas, porque las tortugas arrasan con todo. Entonces sí tenemos que ver la forma de... Esto se vea más vivo, a mí, de repente me encanta. Me gusta mucho ver a los alevines, hay muchos, muchos, muchos. No sé si la cámara los alcanza a captar. Pero miren, ahí, ahí justamente en medio se alcanzan a ver, tres. Por acá hay más, hay muchos, muchos. Por acá, por acá uno. Son mebritos, vean la comparación de los otros. Muchísimos, acá en la madera igual hay varios. Todos estos. Muchos alevines, qué bonito. Y pues sí, con tanto sistema de filtración, esto elimina todos los metales pesados, el excremento, pues sirve de abono para las plantas. Acá absorbe, pues, las partículas grandes. Entonces, de hecho ya va a ser momento de hacer una limpieza. Vean cuántos moscos salen, obviamente. Entonces, pues eso sirve para que el agua se mantenga oxigenada, purificada. Cosa que no podemos hacer aquí con chimuelo, porque al hacer excremento tan grande, pues tapa inmediatamente los filtros. Vamos a intentarlo, vamos a ver si podemos hacer un filtrado así como los de las tortugas, uno biológico y uno mecánico. Ya para igual que el agua esté circulando, esté oxigenada, para acabar con tanta larva de mosco. Otra vez tenemos plaga de larva de mosco y necesitamos meter peces para que se los coman. Y me gustaría igual unos charales, peces pequeños que, pues, le cuesta trabajo a él agarrarlos y que se reproduzcan y que aquí se coman todo. Porque son muchos, muchos, mucha plaga de mosco lo que tenemos aquí. Entonces, sí, tenemos que buscar una solución para eso. Se ve bastante padre, ¿no? Digo, en lo personal me gusta mucho. Ahora lo que tenemos que hacer es mantener esa pureza del agua para que no se nos vaya a llenar de muchos materiales pesados, mucho excremento, se vaya a subir el pH, etc. Entonces, lo que hay que hacer, recordarán que yo me aventé un año sin hacerles cambio de agua ni limpieza de filtros. Entonces, ya no podemos hacer eso, menos con los peces. A lo mejor con las tortugas no hay problema, pero los peces sí sienten esa dureza en el agua. Entonces, lo que hay que hacer es, de vez en cuando, unos cambios parciales. Y lo que sí, limpiecen los filtros para evitar que se nos vayan a morir nuestros peces y que así sigan procreando, ¿no? Ahora, el video de hoy no se trata de hablar sobre los pececitos, se trata sobre este gordo. Este muchachito de aquí, el buen Barry, que de hecho acaba de comer y ya otra vez tiene hambre. Hace ratito le di de comer, ya ahorita quiere más comida. Los varanos ya saben que no tienen llenadera. Este gordito ya tiene con nosotros, ¿qué? 15 días, casi un mes. Pues ya vimos que lo de esos en mi pene no funcionó. De hecho, el de acá sí lo pudo retraer, pero el otro lo sigue teniendo expuesto. Pero, no me gusta verlo así, se ve triste con periódico y más un varano. Estos animalitos, pues no, no es lo ideal tenerlos así con periódico. Yo anteriormente lo hice, pero ya conforme hemos investigado, experimentado, pues no es lo ideal. Y menos un animal de estos que les encanta escarbar. Lo que vamos a hacer hoy es llenarle por fin de pit moss su terrario. Lo vamos a echar bastante, no tanto para que no se salga. Recordarán que este es un pequeño terrario provisional, no es el definitivo. Simplemente es de mientras, en lo que se adapta un poquito más con nosotros. Pero sí vamos a dejárselo un poquito mejor para este muchachito. Vamos a conseguirle ahorita algún tope o algo para que ahí se pueda refugiar, se pueda meter a escarbar. Se sienta más cómodo porque aquí está como muy expuesto. Y a estos animales les encanta, al igual que el buen Rocco, les encantan las cajas nido. Les encanta meterse ahí, llenarse de lodo, de tierra. O sea, como gusanos, literal. Estos muchachos yo creo en su otra vida eran gusanos o no sé, pero les encanta estar llenos de tierra. ¿Verdad? ¿Verdad, Rocco? Y a él le fascina su caja nido. Yo creo que es el más feliz ahí. Lejos de los troncos, en su caja nido. O sea, le hice un terrario enorme. No, él quiere estar encerrado en su caja. Que nadie lo moleste. Entonces, este gordito vamos a llenarle ahorita de pit moss. Que esté más a gusto, se vea más cómodo. Y él sea más feliz. ¿Verdad, Rocco? Entonces, déjenlo saco y comenzamos. Listo, pues ya quedó ahí ya con bastante pit moss. Te digo, si Rocco pudo vivir y aún grande se metía en esa cajita y está mucho más grande que Barry. Ni modo que Barry no quepa ahí. Entonces, ahí está. Vamos a ver qué tal y por mientras que aquí se quede el muchachito. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Y qué creen, ¿no? Desafortunadamente son los dos semipenes. Ahí se alcanza a ver los dos. Los dos semipenes los tiene de fuera. Entonces, tengo que hablar con Fonseca. Y llevarlo para que de una vez los extirpen a este muchachito. Pobrecito. Pero bueno, lo bueno es que únicamente sirven para reproducción. No le afecta nada en desarrollo. No le afecta nada para hacer del baño. Nada. Únicamente los semipenes son para reproducción. No sé si se los quitamos. No hay problema. Pero miren qué bonito. Qué bonito se ve ya su terrario así. Con todos sus focos. Su bebé. El spot cerámico. En lo que le compramos su Mega Rey. Y este señorcito lo estamos sacando también diario. Junto con los dragones barbudos. A que tome sol directo. Anda en muda. Como pueden ver ahí. Aquí. Anda en muda. Quiere decir que está creciendo. Eso está perfecto. No ha dejado de comer. De hecho, véanlo. Muy. Muy interesado en todo lo que se mueve. Siempre anda hambriento. Mañana le toca pollito. Vamos a darle un poco de pollito. Ya saben. Para variarle su dieta. No como base. La base son los insectos. Pero mañana para darle un poquito de proteína. Vamos a darle un poquito de pollo. Se le ha dado también ratón. Y lo acepta sin ningún problema. Pero ahí está. Su encierro un poco mejorado. Todavía no es el definitivo. Pero siento que así va a estar más cómodo. Ya ahí se va a poder meter a refugiarse. A dormirse. Ya repito, si Rocco cabía ahí. Teniendo el doble de tamaño que este chaparro. Y sin ningún problema. Pues él se tiene que ir adaptando. No le puedo meter una tina más grande. Porque si no ya pegaría con el foco y se puede derretir. Y no puedo pasar la tina de agua para acá. Porque si llega a salpicar van a explotar. Entonces, pues así. No pasa absolutamente nada. Ahí está Barry. Para que esté más cómodo. Ok, pues yo me voy a quedar aquí un ratito más con este gordito. Para ver lo que tal le parece su encierro, ¿verdad? Y pues mañana ya le damos de comer. Así que, mis amigos. Este gordito disfrutando de su nuevo hogar. Y el terreno que le vamos a hacer ahora ya cuando crezca un poco más. Va a estar muy, muy chido. No tan grande como el de los varanos salvator. A lo mejor igual de largo y ancho. Pero no tan alto. Estos animales no son tan de escalar. Pero va a estar muy, muy chido. Y sí le vamos a meter bastante sustrato. Yo creo que ahí sí unos, un medio metro. ¿Sí? Para que ahí sí pueda escarbar. O al menos una zona donde va a estar su caja nido. Pero con bastante pit moss. Para que ahí pueda meterse, escarbar. Y ser bastante feliz este gordito. Porque a lo que nos dice Charlie. Estos animales disfrutan de hacer túneles en el suelo. Entonces sí le tenemos que meter bastante pit moss. Para que esté lo más cómodo posible. Y vamos a verlo. A ver qué tal va creciendo. Espero que tanto problema no le afecte. Y a ver si no se nos queden enanos. Como muchos de los animales que ya tenemos. Esperemos que sí se pueda desarrollar. No al 100. Pero pues sí crezco un poco más. Que no se quede tan enero. Que pues Charlie dice que no son animales que crecen tanto. Uno está acostumbrado a ver los grandes. Pero la realidad es que no. Eso es porque los sobrealimentan. Pueden tener problemas eso. Y estos animales en realidad no son tan grandes. Entonces pues bueno. Vamos a ver qué tal se va desarrollando. A ver qué tal va pasando. ¿Verdad Barry? Pero por mientras lo veo bastante sano. Muy activo. Muy hambriento. Eso es buena señal. Así que cuídense mucho. Nos vemos para la próxima. Los quiero. Bye. Llegado. Llegado. Ahahah. Llegado. Gracias.